¿Cómo es que se saca el instinto de presa de un perro? Bueno, antes que nada, aquí se los voy a explicar con un cachorro de dos meses de edad. Esto es bastante fácil, es provocar la mordida si el perro es más tranquilo que otros. Una vez de que lo haga, darle a entender que está bastante bien eso y dejarlo ganar. ¿Y esto por qué? Porque con esto le daremos a entender a nuestro perro que esa es su presa, que eso es suyo, eso está bastante bien. Aquí, una vez de que el perro ya lo haya tenido por un tiempo, se lo quitamos de esta manera. Aquí caben perfectamente nuestros dedos, ¿ven? Sin lastimar el labio con el colmillo, por eso es muy importante levantar el labio. Una vez de que ya esté levantado, metemos los dedos y listo, podemos retirar o extraer cualquier cosa de su hocico. Y al seguir trabajando, lo que lograremos es un perrito muchísimo más participativo. Que él ya entendió que eso está bastante bien, que nunca puede morder las cosas y que eso sí, pues va, va a ir con todo a morder ese objeto. Y si se fijan, el perrito ya va sobre el objeto como vil tiburón. Y seguiremos avanzando con todo este ejercicio. Una vez de que el perro vuelva a morder, lo tiramos, comenzamos a rodarlo, pero que el perro siga mordiendo el objeto. Esto está bastante bien. ¿Por qué? Al momento de levantarlo, el perro va a seguir mordiéndolo. Esto sirve muchísimo en guardia y protección porque el perro tiene que morder los objetos, sea en cualquier posición que sea. Quiero que vean la reacción del cachorrito al momento de que me alejo con el objeto. ¡Pelas! Luego, luego dice es mío y no, es mío. ¿Ya vieron que comienza a jalar? Eso está bastante bien. Darle a entender que si sigue haciendo eso, lo vamos a estar premiando mucho, que eso está correcto. Y práctica tras práctica, tendremos un perrito muchísimo más alerta y muchísimo más canijo en todos los aspectos. Vean, vean su reacción, todo loco, todo bonito. Y cada vez veremos un perro más protector, más defensivo. ¿Ya ven? Ya ni la suelta. Él, de hecho, va a tirar más y ahí otra vez me vuelve a ganar. Supongamos que me está ganando, realmente no lo es, pero hay que darle a entender eso. Ya no lo va a querer soltar. ¿Ven? En ese momento de que vuelve a tirar con toda su fuerza, eso chico, me volviste a ganar, eres bastante fuerte y lo dejamos un rato. Recuerda, cada jornada son 10 minutos de práctica. Descanso de 4 minutos y vuelvo a practicar 10 minutos. Recomiendo 2 jornadas al día. Y esto para tener estos grandes avances que estás viendo en pantalla. Aquí el cachorro ya comienza a adueñarse del objeto y digo, no, 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 es mía. Pero el perrito dice, no, 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 es mía. Y ya comienza a meter todas sus fuerzas y le damos a entender que me está ganando. E incluso el perrito se va a tirar y con todas sus fuerzas va a mantenerse en el suelo. Y poco a poco iremos perfeccionando todo esto. Presten atención. ¿Viste que el perrito a pesar de que estaba mordiendo el objeto volvió a tirar otra mordida muchísimo más profunda? Esto está bastante bien. Darle a entender que si el perro comienza a morder de esa manera, lo vamos a premiar bastante. Y ahora, si nuestro perro es bastante juguetón y comienza a distraerse, es rechazarlo de ese objeto o de nosotros. Darle a entender que está mal y ponerle el objeto que sí tiene que morder. Lo que sí debe de hacer. Y para perfeccionar todavía muchísimo más, esto es hacer que muerda el objeto y comenzar a levantarlo. Así es. A levantar al cachorro. Ya que los perros de guardia y protección, imagínate cuando muerden a alguien en el brazo, pues obviamente despegan los pies de la tierra. Tenemos que practicar esto de la manera más positiva que se pueda. Darle a entender que es como un juego, porque realmente lo es. Claro, de que después esto se canaliza para otras conductas, evidentemente. Pero se inicia como todo un juego. Y así de fácil, amigos. Siendo responsables, dedicados y pacientes, tendremos grandes resultados. ¡Hasta, de que después! ¡Hasta, de que después! ¡Hasta, de que después! Gracias por ver el video.